Estoy contento por haber tocado entrar y aprovecharlo al máximo. No venía tocándome, pero bueno, hay que entrenarse al máximo para el día que te toque estar al 100. ¿No tuviste ningún problema para adaptarte a la línea de estrés? No, porque he jugado también. En momentos me ha tocado jugar con línea de estrés. Y bueno, creo que teniendo también dos defensores como DJ y El Flaco, te da un poco de confianza también. Así que lo que me brindó también el grupo, el cuerpo técnico, creo que estaba tranquilo. Y bueno, después del gol creo que me sentí un poco más tranquilo. Y bueno, después de los minutos me sentí más cómodo. Cada vez que me toca jugar, siempre entrego el máximo, doy el máximo. Y bueno, cada pelota, cada jugada, creo que me voy a matar y por la camiseta. Recién decía Montero que vio bien a la línea de 13. Que no ve por qué cambiar para enfrentar a Vélez. ¿Cómo te sentiste vos sobre todo con Ortiz y con Conti Arlando? No, bien, bien. La verdad que me sentí cómodo, como te dije. Tener dos jugadores como ellos creo que también te da tranquilidad. Y bueno, creo que hicimos un buen partido. Sí, ellos habrán llegado dos o tres veces y tuvieron situaciones de goles. Pero creo que fue nada más eso. Y bueno, creo que hicimos un buen partido. ¿Demanda mayor inteligencia, mayor concentración en jugar un partido ante un rival como Defensa y Justicia por lo que propone sostener una línea de tres? Sí, tenés que estar concentrado porque bueno, es un esquema complicado donde no podés cerrar ningún pase o tipo de cobertura. Creo que tenés que estar 100% concentrado, ¿no? Creo que los 90, los 95 porque cualquier margen de errores lo pagás caro. ¿Es habitual que convierta goles de cabeza cuando pasás al ataque en una pelota detenida como la que tuviste frente a Defensa y Justicia? Sí, me ha tocado convertir. Creo que en los clubes que tuve tuve la suerte de convertir. Y bueno, se me dio el otro día, contento. Espero que sigamos con la misma manera. ¿Te contaron la historia de Miguel Gambier que justo en el minuto 9 todo el estadio estaba aplaudiendo? Me parece que saltó con vos, ¿no? A tal vez sea, cosa que parece increíble, pero sucedió. Sí, la verdad que sí. La verdad sorprendido también por todo, ¿no? Había escuchado que a los 9 minutos iba a hacer un reconocimiento al Pampa y bueno, justo a los 9 minutos me tocó hacer el gol y bueno, la verdad que salió todo redondo, ¿no? La verdad que bueno, contento también por eso.